De acuerdo al Censo Económico 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Zacatecas hay 93.504 establecimientos donde trabajan 416.779 personas. En comparación al Censo 2014 se registró un aumento de más de 9.000 comercios abiertos. Del total de establecimientos del sector privado y paraestatal, 48% corresponden al sector comercio, 39.9% a los servicios no financieros, 10.3% a las manufacturas y 1.8% al resto de actividades económicas. De acuerdo al estudio, en la entidad predominan los negocios micro, que emplean de 0 a 10 personas con un 96.5% de presencia. Las empresas pequeñas y medianas emplean de 11 a 250 personas, representan un 3.4% de los establecimientos. Asimismo, los negocios grandes, que emplean a más de 251 personas, representan solo 0.1% de la economía en el Estado. Por primera vez, los censos económicos ofrecen información caracterizando la formalidad e informalidad de los negocios. Por tanto, del total de unidades económicas en nuestro Estado, 51.9% corresponde a establecimientos formales y el 48.1% de los negocios son informales. Además, el 80.9% de trabajadores labora en negocios formales y 19.1% en establecimientos informales. Al menos 19% de las empresas micro, 27% de las pequeñas y medianas y 20% de las grandes señalaron la inseguridad pública como el principal problema de su negocio. En segundo lugar, se encuentran los altos gastos en pago de servicios. En cuanto a la permanencia laboral y la rotación del personal ocupado, los establecimientos micro registraron 84.4% de permanencia laboral de al menos un año, mientras que los establecimientos grandes registraron un 69.3%. La mayor rotación de personal se registra en este último sector. Esta es la 19ª edición del Censo Económico del Inegi, que se realiza cada cinco años. Cabe resaltar que próximamente se llevará a cabo un estudio para conocer cuántos establecimientos más se han creado desde el censo y cuántos han dejado de operar, particularmente durante los recientes meses de confinamiento. Con imágenes de Luis Ángel González, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.